Los electrodomésticos para tu hogar están en Raimuebles. Sigue la feria de madera de Raimuebles sin inicial. Y por si fuera poco, estamos tirando la casa por la ventana en todos los electrodomésticos. Lavadoras desde 5200. Nevera cuotas 2999. Televisor LED de 32 pulgadas desde 16000. Juegos de comedor, 6 sillas, cuota 1900. Juego de aposento, cuotas desde 2750. Aire acondicionados, 18000 BTU, cuotas 4370. RAY, calle Duarte Esquina, México. Y en Maimón, calle Sánchez 47.